hola buenas aquí y bienvenidos a otro vídeo de arc survival evolved volvemos al servidor he subido he empezado a subir vídeos de otro servidor la gente se vuelve loca que ha pasado con el otro servidor no ha pasado nada simplemente que son servidores diferentes uno más focalizado a lo que será pvp en el que puedes entrar en una hora de farmeo ya tienes lo necesario para ir por ejemplo a matar gente por ahí tranquilamente en este por ejemplo si me matan un dino me va a doler en el alma pero montonazo y en el otro sin embargo no voy a enseñar la base cómo ha quedado primero desde fuera me dice la gente es que es muy muy claustrofóbico es una base en tierra y deos básicamente la gente llega por aquí se encuentra la base vamos a verla desde la altura por cierto tenemos dinos nuevos os presento esta es lilly 130 creo que es ahora no sé no me acuerdo ahora 138 buen pájaro buen pájaro pueden mirar aquí está la base faltan pinchos por la parte de arriba pinchos de subimos más aquí está la parte donde podrían hacernos snipe está todo cubierto de pinchos faltaría la parte de aquí delante aquí el señor ramón que ahora está en el servidor también algunos lo conoceréis ramón dir que ramón dir que ramón dir que bueno pues en algunos de mis vídeos ya ya ha aparecido por ahí es un no es un no pero bueno entonces se ha currado todo el tema de un espacio aquí se ha currado todo el tema de las cañerías desde aquí hasta casa y os digo que eso es una currada espectacular o un país y sacro bueno pues tampoco tampoco es que haga mucho pero bueno podemos buscar un sacro ya que podemos buscarlo podemos tener aquí aquí está la casa antigua se grababa sin tigua que están de su suerte pero bueno queda bonita y os enseño por dentro la base la base nueva pues eso puso todas las pipes aquí la subió para que no para que no para que no las puedan romper y esto es un trabajo de chinos un chino ramón de es un chino por eso las trajo hasta aquí y aquí puso los cultivos muy bien tenemos aquí en nuestras puertas nuestros peón gates y hasta aquí llegan los cultivos podemos ver desde aquí perfecto muy bien la casa la casa tiene varias entradas laterales entramos tiene un perímetro de lo que sería de piedra tiene un corazón de metal y y dentro de lo que sería el corazón de metal si hay un montón de puertas si estaría lo que es el baúl esta es la primera planta la gente en principio lo que te va a romper es la primera planta porque es difícil en una estructura recta acceder a la planta del medio a la intermedia y aquí llegamos a lo que sería la sala intermedia que aquí pues tenemos el baúl tenemos aquí los armaditos claro está lo importante está en el baúl aquí tenemos pues nuestra nevera si queremos hacer una cervecita y tal nuestro generador de energía a usted demás hay información para la gente que quiera venir a raidear pero bueno es igual o sea no problema aquí tenemos a nuestro t-rex está aquí un poco como diría ya forma parte de la casa ya muy bien por aquí tenemos pues más armarios por aquí tenemos aquí nuestra librería tenemos aquí nuestras forjas si está todo compartimentado que si alguien tiene que entrar se tiene que gastar un fotracón de granadas para poder entrar subimos a la parte de arriba perfecto puedo hacer ahí estamos en la parte de arriba simplemente es una entre planta esta entre planta todavía no está pero también irá toda compartimentada o sea si alguien va a entrar con compartimentada y todo esto va a ser de metal todo esto que veis aquí en el suelo todo esto va a ser metal entonces si alguien raidea por arriba primero tiene los pinchos si se deshace los pinchos tiene la primera capa de piedra que es bastante sencilla de de tirado una vez entre en la capa de piedra se encontrarán metal teniendo en cuenta que ya ha bajado una altura caerán a una segunda altura y si llegan a abrir un brecha se encuentran que esto es dos de alto o sea ya son tres alturas tres alturas tienes que hacer un hueco muy grande para poder meter un un pájaro para sacar a alguien de aquí esto ya para empezar y después si tú entras aquí podrás coger lo de aquí pero tendrías que empezar a tirar cosas y por cierto todo esto tiene que ir metal si toda esta pared aquí por así decir queda el exterior de piedra primera línea de piedra segunda línea de metal aquí va pared de metal aquí irá una puerta con el baúl todo esto tiene que ir metal 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 todo este metal si estas paredes de metal todas las paredes de metal entonces lo que se encontraría la gente es una primera línea de piedra que es fácil de tirar en cuanto a esa línea de piedra te encuentras una línea de metal bastante más difícil de penetrar y aparte comparta mentada o sea hecho así a cuartos con lo que te dificulta muchísimo la labor de raídeo que puedes entrar es esto tiene que ser cerrado aquí aquí tienen que ir unas puertas etcétera 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 todavía está a medias temas que requiere muchísimo tiempo poder hacer todo esto muy bien vamos a coger algunas cositas del baúl ya que vamos a darnos una vuelta cita vamos a coger esto por aquí cogemos el rifle perfecto yo creo que estamos preparados tenemos aquí unas granaditas tenemos 31 vamos a guardar esto vamos a guardar ya que tenemos scope vamos a cambiar el el rifle nos vamos a llevar este que es un poco mejor y dejaremos el otro y dejaremos el otro perfecto el otro creo que ya lo tenía tintado de negro bueno el otro no me dio tiempo a tintarlo no el otro no lo tinte todavía es que me gusta el tinte negro vale este es 112 112 de daño si no recuerdo mal 110, 112 así que nos vamos a quedar con el 112 de daño guardamos el otro y lo que vamos a hacer es nos vamos a dar una vueltecita ya que hay unos ciertos individuos en el servidor unos guiris que pues bueno atemorizan a las pobres criaturas del servidor entonces lo que vamos a hacer es hacerles una visita a su base a ver que tal están no sé si estarán on o no estarán on pero bueno vamos a verlo vamos a coger a plumillas lily todavía está en fase de crecimiento o sea lily creo que llegará lily leia creo que llegará a nivel 170 180 por ahí así que tiene que crecer bastante cogemos a plumillas porque plumillas primero que tiene una barbaridad de vida y de melee damage y segundo que tiene una buena cantidad de movement speed así que vamos primero a coger un poquito de carne por ejemplo aquellos que se están peleando ahí abajo son escorpiones mira el esteo como las mantiene a línea esto ya esto ya esto ya no fuera 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 me meto aquí me da igual todo solo pulso botón izquierdo del ratón todos muertos no es una bestia o sea plumillas ahora mismo es una bestia parda y leia será más todavía tenemos carne vamos a tirar algunas cositas que no queramos esto 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 fuera vale perfecto necesitaría craftearme algunos paracaídas con lo que necesitaría zatch y fibra voy a haber cogido espérate estamos cerca de de la otra base vamos a coger fibra más que nada por si están online que no nos pillen que no nos pillen con las braguitas bajas ya que es bastante sencillo que a uno lo cojan con un pajarito volando y entonces estás muerto vale perfecto en plumillas y fiber teníamos aquí en cantidad así que vamos a por fiber creo que todavía no haya venido nadie aquí pero bueno vendrán me lleve todo el fiber creo que me lleve todo el fiber ah mira tengo un par de paracaídas aquí ok pues parece que nos llevamos todo el fiber nos quedan algunos saddles por aquí cosas menos importantes vale pues tenemos un par de paracaídas nos hemos llevado el saddle ahí el saddle la fibra tres paracaídas como estamos de peso me parece que estamos yo creo que ya nos vamos aquí sé que están hacia el norte así que vamos a ir hacia el norte un poco así para guiarse en el mapa tenéis lo que es el obelisco azul el obelisco azul vendría a estar en el este el verde que es aquel de fondo en el oeste el rojo estaría al norte así que es un poco una forma de de guiarse en el mapa si miráis lo que es el mapa aquí porque estamos marcados tendríais al este el azul que es a la derecha del mapa al oeste el verde que es la izquierda del mapa y el rojo arriba este es el este más o menos más o menos ya que no están precisamente centrados en los puntos cardinales sino que están un poco desplazados pero sí yo sé que hacia allá está el este hacia allá que se ve la puntita está el norte hacia allá que está el verde está el oeste ok así ya tenéis tenéis un poco unas referencias pues nada nos vamos a echar un vuelito aquí con el pájaro y venimos enseguida ok perfecto ya hemos llegado aquí a la base de los compañeros pero creo que llegó llegó un poco tarde daremos una vueltecita ahora después pero o sea esta era su base pero creo que ya ya han estado por aquí sí tiene toda la pinta de que ya ha habido alguien por aquí antes que yo este muro está dañado vale pues ok pues se me adelantaron en la función y labor de de entrar aquí a los Naughty Mexicans el nombre también en fin vamos a ver si tienen alguna otra cosita por aquí cerca solo me sonaba esta esta base no me sonaba haberles visto otra pero podría ser que se hubieran que se hubieran mudado después de de lo visto si se han mudado se han mudado bastante lejos no creo que que se hayan mudado aquí cerquita así que vamos a ver entre el bosque por si acaso podría ser que encontráramos algo en el bosque algún escorpión por ahí a ver de quién es esta base more dark pues bueno yo venía por los Naughty Mexicans pero bueno parece que que ya no hay que ya no hay Naughty Mexicans no porque mundo cruel y ahora a quién le voy a tirar yo las granadas que he estado haciendo con amor y devoción vamos a ver si hay alguien por aquí mire ahí tenemos otra casita un ERZS una casita pequeña no tiene Dinos creo que está abierta incluso pin code no pongáis las las cajitas con pin code porque os las van a romper esta cajita está aquí y ahora mismo pues si quiero lo que hay dentro voy a romper la cajita son 500 de vida y a ver lo que le cuesta un picazo son son 500 de vida vale aquí está la parte de arriba está chula no va a ser pequeña pero mola vamos a llevarnos nuestros nuestros restos vamos a dejar pistas y aquí hay otra esta esta ya tiene la Bemon Gate DCS también ya tiene torreta esta ya tiene mejor pinta tiene aquí todos los cultivos en la parte de abajo es totalmente cerrada o sea seguramente en esta primera parte estarán los Dinos las 4 Bemon Gates lagazo van a ser bastante interesantes pues yo supongo que aquí donde están tranquilo 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 compañero es una de las torretas donde está la torreta es que torreta me ha disparado porque no estaba a rango de ninguna torreta menos mal que no estaba en un tero de anodono si no si yo estaré en otro bicho me lo matan así tal cual a ver espiamos por aquí no veo torretas vamos a ver dónde está la torreta que me ha disparado por curiosidad no creo que las de allá me haya no creo que una de estas me haya disparado la verdad cachés maldito pájaro siempre en medio ah pues tiene bastante alcance ¿no? es esa la torreta que me está disparando si mira ahí me está ok 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 vale ok ok me parece muy bien me dispara la torreta perfecto voy a coger un poquito de carne a subirle la vida aquí al compañero vamos a ver si le gastamos un poco de un poco de munición a la torreta por dispararme pues tiene un alcance de la leche esas torretas no aquí hay otra llevo aquí un hueco me están apuntando me están apuntando lo tienen bastante bien colocado sí porque no hay ningún hueco lo único sería soltar a alguien debajo de esa torreta ahí debajo de la rampa lo que no sé si le dispararía es que ahí está el escalón lo que supongo que debajo de ese escalón le pueden dar estoy en el perímetro no no me quiere disparar este saliente de aquí es que han puesto algo qué raro estas paredes aquí ok no sé vale bonita base mira cómo se ponen hola 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 y ahí ahí me dio esa buah hacen un montón de daño a las torretas creo que este no no regeneraba más el prime en la base tengo que poner tengo que poner torretas en la parte de arriba más que nada por eso porque en mi base se puede decir que sólo se puede entrar por por aire tienes que tirar las bemon gauge para poder entrar y eso es una es una pasada entonces pues a ver si pongo unas torres das pues nada yo quería cazar a los nato mexicanx pero no ha habido parece que no había suerte ya si me adelanto la gente claro es que estos entraron en plan somos los mejores vamos a matar a todos y estuvieron radiando a los noobs de aquí del norte y bueno la gente pues se enfada un poquito perfecto volvamos vamos a ver qué más tenemos por ahí está bastante bien esas torretas pues con unos con unos rocket launchers con unos lanzadores de cohetes no las podríamos hacer no habría problema qué más hay por ahí inspeccionemos la zona viendo esto por aquí no creo que haya nautimex tan cerca la verdad la crew creo que es muy potente tiene algo por aquí no no tiene nada esta será una base antigua que han puesto que te quedas en sangre está chula está chula de madera supongo que sería de las primeras que se hicieron un sacro pues nada yo esperaba algo de acción pero no no le da suerte y tampoco es que quiera o sea el resto de gente tampoco ha dado motivos para para empezar a tirarle bombas los nautimesx sí porque ya os digo entraron del palo y y yo digo estos se van a llevar un regalito justicieros si os fijáis aprovecho para deciros una cosita aquí los compañeros están poniendo paredes de piedra sobre el suelo de madera eso es tontería van a tirar el suelo de madera y se van a caer las paredes de piedra si os fijáis aquí aquí se ve claramente la pared de piedra sobre el suelo de madera entonces voy a tirar el foundation debajo de esa de esa piedra y ya está o sea puedo tirar tranquilamente con un hachos puedo tirar la pared de piedra que normalmente me costaría una barbaridad vale está animadito el norte pues nada simplemente pero es que nunca he estado por aquí nunca he estado en el norte del mapa tenemos un carno no este carno se ha quedado atrapado aquí puede que alguien tuviera alguna alguna mascotita aquí y este carno pues se lo ha comido con patatas como se llama justicieros ahora justicieros ya son los de arriba pues mira esta zona de aquí está super chula sacro por aquí me parece una base aquí en medio como mola supongo que que los los delfines podrán entrar aquí no sé si será muy baja ¿hay alguien aquí? no no sé si será lagazo yo creo que es suficiente alta para no o sí para entrar los delfines yo creo que sí que entrarían subete ah me desmonta cuando toca el agua me desmonta maldito sácame de aquí sácame de aquí vamos a tierra pues nunca nunca he estado en el norte o sea estoy descubriendo el norte o una base aquí veis este aquí donde la ha puesto el compañero guapa o aquí en el acantilado ese también estaría bastante guapa lo he lisiado mira que casita de maderica vale pues nada estoy aquí rezando promeceus estoy aquí a ver si aparecieran otros naughty mexicans pero no parece que no parece que no tenemos suerte en este caso vale aquí han puesto bastantes fundations han puesto solo 4 para hacer el pilar creo que ya los han intentado no maldito pájaro no es que estoy haciendo cositas 171 sí 50 la pica quita 50 en la madera que señorito ahora ahora no te acercas maldito pájaro pues nada me va a tocar saltar a por el bastardo serás bastardo maldito pájaro me está troleando ahora bueno estamos aquí delante de otra base esta creo que está abandonada porque ya lleva lleva tiempo así veo que está llena de agujeros no se repara aquí la última vez que pase por aquí pues bueno tiene aquí un dexto de madera aquí tenía una estructura que estaba a punto de caer y bueno ya os digo yo creo que que bueno que está abandonada la base porque no no se está reparando entonces 5.541 cuánto cuánto le quitaría una granada esto 5.500 uff poco a poco aquí esto es wooden vamos a echar un vistazo así por las paredes vamos a ver aquí hay una ventanita si se puede subir aquí arriba 4.793 aquí damos a otra esto es el vault o sea pues se puede probar las combinaciones que queráis a lo mejor hay suerte y acertar la la combinación ¿cuánto le haría el tap door? esta locket hace falta hace 4 por aquí por debajo todo esto es nada uy 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 qué pájaro estamos a salvo centayos 96 esto es bastante bastante nivel una vez me dijeron que lo que es la pica seca más prime meat que lo que es el pico no señores el pico está diseñado para extraer la mayor cantidad de carne de un animal y el prime meat sale en un porcentaje si si nosotros sacamos 100 piezas de un animal a lo mejor hay un 1% de que sea prime meat y el pico está diseñado para que caiga más carne oh ahí está esto está a punto de romperse veis que cambian los colores cambian los colores a raíz de de lo dañado que esté y este está a punto de romper 200 esto será una granada un par de granadas lag no no maldita sea son las 7 es que aquí hacen reset a las 7 pues nada entraremos entraremos en cuanto se haya hecho el reset justo justo estábamos ahí bueno pues ahora a ver si entramos ok perfecto ya estamos aquí preparados justo ha tenido que ser el reset del servidor aquí todos los días a las 7 de la mañana hacen un reset vale pues a eso le queda le queda nada así que vamos a ello va al 7 21 pero si estaba menos esa pared estaba más baja y ahora estoy flipando no estaba a 200 esa pared a ver a ver a ver esta pared estaba a 200 que le echas hacer ahora a 7 21 hay cosas que no entiendo bueno pues nada igual aunque esté a 7 21 tenemos que hacer que salte a ver si explota justo delante a ver mira perfecto 4 85 muy alto no está bien 249 y con uno más mira a 13 se ha quedado debajo igualmente hace la función vale estamos dentro simplemente pues hay dos vaults no hay nada más vale ok ok vale pues nada en esta base simplemente lo que tienen es un par de vaults aquí el tema de los vaults es que haría falta un montón de C4 para romperlos ya ves que tiene 50.000 de vida lo que es un vault es una pasada vale pues nada aquí se ve pues simplemente han hecho esto han puesto aquí los vaults a lo mejor tienen la base en otro sitio o no sé vete a ver o que simplemente está abandonada y ya está no podría no hace falta tener más explicaciones sino que esto que lo hubieran abandonado por lo que fuera esto es una pipe vale vemos esto está un poco tocada a ver si podemos ver desde arriba esa virtud 92 qué hace este señor por aquí vamos a ver si podemos ver un poco desde arriba vale pues ya os digo yo creo que esta base la abandonaron no se ve actividad no se ve gente de los Silex no he escuchado bueno no he visto por el chat actividad de ellos podría ser podría ser que la abandonaran a ver la base está súper chula todo de metal dos vaults para guardarlo todo o sea la leche pero bueno no tiene nada más pues ahora sí nos despedimos ya hemos tirado las granadas por fin sí tenía que buscar algún sitio donde tirar granadas para algo las ha hecho Julio Lopitas Julio Lopitas está medio hacer o se la han abierto no está medio hacer yo diría que está medio hacer no parece que se la han abierto es que los muros cambian de color a ver tortuguita deja de molestar yo creo que aquí al señor se la han se la han reideado sí efectivamente es que cambia de color tiene un color diferente de lo que son las paredes y se ha dejado la puerta abierta esto dejarlo así dejarlo abierto porque si se os entran si os pasan las paredes de piedra os van a romper los cofres pues dejarlos abiertos que cojan lo que quieran coger y listo y seguir teniendo los cofres después reparar las las paredes abiertas y listo no tenéis que volver a hacer cofres seguramente habrán cosas en los cofres que no quieran así que no necesiten y os las dejarían ¿qué color es aquel drop? así que no vale la pena ponerle pinta a los cofres porque si os entran en la base en los cofres es lo más sencillo de romper solo tienen 500 o 1000 de vida que eso se rompe en nada y pueden haber muchas cosas en los cofres que a vosotros les sirven ya que es crafteo normal pero a la gente que raidea no les sirve de nada porque yo que sé coger 1000 de piel a mí no me sirve de nada yo puedo farmearla tranquilamente o coger piedra coger 500 de piedra o 600 de piedra pues si yo raidea una base no es para robar piedra ¿entendéis? entonces pues eso vaya caca de drop siempre salen estas cacas drops no entiendo poner algo interesante leches pues nada ahora sí nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis es asistir darle a suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios ya sabéis que siempre los leo aquí alguien se ha hecho una base ¿quién se hace una base? los pines locos en Carno Island o sea que solo hay bichos malos voy a hacer una avanzadilla pues eso nos vemos en la próxima un saludo chao chao ¡Gracias!